El gobierno a través de la Secretaría de Comercio va a intentar un nuevo acuerdo de precios de acá hasta fin de año. El objetivo es bajar el precio de los alimentos un 5% después del fuerte incremento que han tenido en las últimas semanas. Para eso se va a convocar a los principales empresarios de las compañías líderes de alimentos, a los supermercados y a los representantes también de los comercios minoristas. La reunión sería mañana y la propuesta del gobierno es reducir el precio de los alimentos en un 5%. Igualmente ya hay empresarios que han manifestado la imposibilidad de acompañar al gobierno en esta iniciativa.